Hola a todos, que rico estar nuevamente con ustedes en Agenda 7 TV. Ahora que estamos en el mes de amor y amistad, les quisimos traer un regalo. Les prometemos que será muy útil, así que si quieren sorprender a sus amigos o a sus parejas, tengan en cuenta este top 5 de los regalos que nunca deberían dar en esta fecha, según los estudiantes del poli. Hola a todos, como muchos saben, estamos en septiembre, el mes del amor y la amistad, entonces algunos comparten, otros juegan al amigo secreto, damos regalos, nos dan regalos, pero finalmente no todos los regalos son buenos, o por lo menos alguna vez en nuestra vida, durante esta fecha, hemos recibido un mal regalo. Por eso les traigo el top 5 de los peores regalos que algunos gran colombianos han recibido durante la celebración del mes del amor y la amistad. En la posición número 5. El peor regalo que me han dado de amor y amistad ha sido una carta. En el puesto número 4. Lo peor que me han regalado de amor y amistad fue como en quinto o sexto que me dieron dos aleros de vaca, o sea, eso fue lo peor que me han dado. En el puesto número 3. Bueno, el peor regalo que me han dado para amor y amistad es un muñeco de Woody, de la película Toy Story, que me lo dio un chico con el que estaba saliendo. Algo así. Y me dijo que me lo regaló porque, por el significado que tiene Woody que es la amistad. En segundo lugar. Bueno, mi peor regalo de amor y amistad fue un helado de mango biche. Yo le salía a un tipo, el tipo nunca iba a clase, nada que ver. O sea, él ni sabía que se había tocado entregar el regalo y lo primero que hizo fue salir a la cafetería, el colegio y decir, bueno, qué hay, no sé qué, véndame un helado. Y en el puesto número 1. El regalo más horrible que me han dado para amor y amistad fue en el colegio. Me regalaron una porcelana. Desportillada. Fue horrible. De hecho, era una amiga mía. Sin nariz y así me la dio. Bueno, yo no entro en este conteo, sin embargo, el peor regalo que he recibido alguna vez fue una poca juntas con la excusa de que me parecía ella. Ahora yo quiero que ustedes me cuenten qué ha sido lo peor que les han regalado en esta fecha. Bueno, y ahora que ya saben cómo evitarse una pena el día del amor y la amistad, vamos con nuestra siguiente nota que habla de Juan Sebastián Riveros, un graduado de Mercadeo y Publicidad que tiene un excelente trabajo musical. Hola amigos del Poli, mi nombre es Juan Sebastián Riveros, yo soy el vocalista de la Urbanónima, soy estudiante de medios audiovisuales y soy mercadólogo y publicista del Poli. Nosotros somos la Urbanónima, nosotros llevamos aproximadamente 5 años, tenemos un repertorio nuestro de 9 canciones. Vamos a sacar nuestro primer EP, que consiste en un disco de 4 canciones. Son 4 temas que tratan, perdón la redundancia, temáticas diferentes, uno es Siluetas al Alba, nuestra metodología de composición es a manera de propuesta, alguien trae algo, propone y nosotros con sus aportes ensamblamos sobre esa propuesta. Con Juan se ha tenido la oportunidad de acompañarlo, ya tres veces hemos estado en el Poli técnico, tocando, acompañándolo también en su proceso de entrenamiento vocal, que está llevando en la universidad. La invitación es para que estén pendientes de todas las redes sociales, de la página del Poli, les estaremos informando cuando va a ser el lanzamiento de nuestro EP y el lanzamiento oficial, como tal, de la Urbanónima. Felicitaciones a Juan Sebastián y esperamos tenga éxitos en todos sus proyectos. Hasta aquí llega nuestro programa, esperamos hayan tenido un rato muy agradable y sigan conectados con Agenda 7 TV. Si se han perdido alguna de nuestras emisiones, pueden verlas haciendo clic aquí. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook nos encuentran como Slash Poligrán, en Twitter como Arroba Poligrán y en Instagram como Arroba Poligrán. Slash Poligrán